La Federación de Ganaderos es una entidad privada que administra fondos públicos y por ello debía democratizarse, según lo exigió el ministro de Agricultura anterior, pero la Contraloría descubrió que no ha hecho nada para cambiar. Diana Salinas. Carolina, la Contraloría le está exigiendo que elija a sus dirigentes y que incluya no solo a los ganaderos más poderosos del país, sino a todos, que suman más de medio millón. El gremio al que se refería la Contralora es Fedegán, que administra los dineros del Fondo Nacional del Ganado, pero no lo hace en favor de todos los ganaderos, según lo encontró un informe publicado por la Contraloría General de la República. Hay una falta de democracia a su interior. El año pasado, el entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, auditó a Fedegán y encontró que 200 millones de pesos de viáticos del presidente de Fedegán, José Félix Laforí, fueron pagados con dineros del Fondo del Ganado, como también otros 351 millones utilizados para pagar el sueldo de uno de sus escoltas. Por este tipo de hallazgos, Penjami, Quiñones y otros armaron una asociación paralela llamada Demogán. Fedegán cumple con la democracia como lo exige la sentencia de la Corte Constitucional y permite a Fedegán la participación y la información. Creemos que no. Tras la auditoría, el exministro Restrepo le había dado un plazo de seis meses a Fedegán para democratizar la entidad. De lo contrario, le revocaría el contrato para seguir manejando los recursos para fiscales del ganado. La Contraloría retomó este pedido en el informe publicado y le dijo al Ministerio de Agricultura que, en otras palabras, si Fedegán no resuelve esa situación, deben quitarle la administración del fondo. La democracia que se necesita es la que obliga a que la gremialidad en general acoja a todos los productores de dicho subsector. En la publicación del informe, Laforí no pudo estar y envió a un vocero. Señor Contralor, ya entendí por qué usted hacía tanto énfasis en el uso de la libertad de la palabra. Procedo a leer el mensaje del doctor José Félix. El ministro de Agricultura le dijo a Noticias Uno que está consultando, entre otros, con los ganaderos del país para saber qué hacer con Fedegán.